Una marcha que se realizó con motivo del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Esta marcha fue la tarde de ayer, la tarde de ayer jueves 18 de octubre, en donde... No, pero ayer no fue 18 de octubre, aquí hay un error, ¿verdad? Ayer fue 19, entonces fue el miércoles esta marcha. Esta marcha fue la noche del miércoles, la tarde noche ya del miércoles, en donde las autoridades, encabezadas por el alcalde Juan Ángel Fruz Bustamante, la sindicatura y otras áreas, llevó a cabo esta caminata rosa, con el objetivo de invitar a las mujeres cojutlenses a la prevención y detención oportuna de esta enfermedad, que, como ya vimos, es una de las principales causas de muerte en la mujer. Estuvo encabezada por la síndica municipal, Amara Martínez, la regidora Mirza Suárez, así como directoras y directores de las diferentes áreas, quienes todos se pronunciaron a favor de la sensibilización a la población en la cultura de la prevención y detección oportuna de esta enfermedad. ¿Cómo? Bueno, a través de la autoexploración del seno de manera periódica y la mastografía después de los 40 años. También hubo una plática informativa aquí en Jujutla, fue impartida por el ginecólogo Venancio Torres Obando, que habló de cómo se origina síntomas y tratamiento.